El objetivo de este vídeo es repasar las indicaciones y recomendaciones más importantes para la administración de medicación por vía subcutánea. Esta vía se utiliza en el entorno domiciliario tanto para administrar fluidos como medicación de una forma sencilla y segura por parte de cuidadores y familiares. La enfermera será la encargada de realizar la inserción del catéter subcutáneo y dejarlo preparado para su uso. Antes de administrar la medicación por vía subcutánea le recomendamos que revise las pautas y las dosis que le han indicado. Habitualmente le entregaremos dosis únicas debidamente identificadas con el nombre del fármaco. Estas dosis también se denominan bolos o rescates. Recuerde conservar la medicación en un lugar seguro y accesible. Antes de administrar una dosis por vía subcutánea siga los siguientes pasos. Primero realice un correcto lavado de manos con agua y jabón o con gel hidroalcohólico. Localice la dosis de medicación que precisa administrar. Retire el tapón desinfectante y conecte la jeringa a la conexión de entrada de la vía subcutánea. Proceda a introducir la medicación lentamente. Tras el fármaco administre aproximadamente un mililitro de suero fisiológico. De esta forma el suero desplaza toda la medicación que queda en el trayecto del catéter hasta el punto de absorción, manteniéndolo permeable. Conecte de nuevo el tapón de protección. Finalmente anote la medicación día y hora en la que ha sido administrada. Le recomendamos que se ponga en contacto con su equipo asistencial de referencia en los siguientes casos. Si presenta dudas o imposibilidad para administrar el tratamiento. Ante la aparición de reacciones en la piel como inflamación, enrojecimiento, induración, sangrado, picor o cualquier otra alteración en la zona de inserción del catéter. Ante la salida accidental de la vía subcutánea o ante el reflujo de medicación por el orificio de punción. Por último, recuerde también contactar con su equipo asistencial de referencia en caso de mal control de síntomas a pesar del tratamiento administrado.